¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! Inmaculada María Oh Madre de mi Señor Nunca apartes tu mirada De esta tu tierra amada Que ha sufrido el dolor Purísima Madre mía Te entrego mi corazón Llénalo de tu ternura Y de ese amor que perdura Que nos lleva al Señor ¿Quién causa tanta alegría? Concepción de María Concepción de María ¿Quién causa tanta alegría? Concepción de María Concepción de María Hay mil canciones de amores Que salen de corazones Pero a la Virgen María Me salen del alma mía Inmaculada Señora Inmaculada Señora Oh Madre de Salvador No permitas que yo vivas No permitas que yo vivas Que salen de corazones Que salen de corazones Que salen de corazones Pero a la Virgen María Me salen de corazones ¿Quién causa tanta alegría? Concepción de María Concepción de María Concepción de María La Virgen María ¿Quién causa tanta alegría? Concepción de María Concepción de María Inmaculada Señora Oh Madre de El Salvador, no permitas que yo viva lejos de tu corazón ¿Quién causa tanta alegría, la Concepción de María, la Concepción de María? ¿Quién causa tanta alegría, la Concepción de María, la Concepción de María? Hay mil canciones de amores, que salen de corazones, pero a la Virgen María, me salen del alma mía ¿Quién causa tanta alegría, la Concepción de María, la Concepción de María? ¿Quién causa tanta alegría, la Concepción de María, la Concepción de María?